a corregir las divisiones del otro día. Daniela va a empezar aquí en este cuadro chiquitito he puesto todas las que puse te la copias de ahí o si quieres sacar la libreta te la puedes sacar vale, aquí tienes el lápiz colocamos primero los números espera, espera un momentico espera, lo vamos a hacer en color rojo que se ve mejor, pega 34.000 vale, bien colocado entre 2 como es la mitad también se puede hacer de cabeza pero bueno, lo vamos a hacer así 2 por 1, 2 hasta 3 1, lo paso al lado siguiente 14 entre 2 a 7, 14 hasta 14, 0 2 por 4, 8 hasta 8, 0 2 por 4, 8 hasta 9, 1 la paso al lado siguiente 12 entre 2 a 6, da exacto, 0 y resto 0 rodea el resultado, la del cociente y ponle el puntito, no, ahí no y ponle el puntito ahí 17.446, 17.446, resto 0 julia aquí los que hay muchas así me gusta, queráis salir y aprender vamos a ver vale, cuando quieras 14.936 entre 4 aquí cogemos dos cifras el 14 14 entre 4 si se puede dividir a 3 3 por 4, 12 hasta 14 2 paso al lado siguiente 29 entre 4 4 por 1, 4 4 por 2, 8 4 por 3, 12 4 por 7 ponle el palito al 7 se te olvida 7, 28 hasta 29 1 paso al 1 al siguiente 13 entre 4 3 por 4, 12 hasta 13 1 paso al lado siguiente 16 entre 4 4 por 4, 16 hasta 16 0 resto 0 también rodeamos el cociente 3.734 3.734 3.734 voy a borrar aquí Iker vamos allá ahí tienes colocamos el número 22 decenas de millar 7 unidades de millar 5 es un 5 vale 5 centenas 6 decenas y 5 unidades hay que dividirlo entre 5 vale empezamos el primer número es un 2 como es más pequeño tengo que pasarlo a la siguiente 27 entre 5 5 por 5 25 hasta 27 2 lo paso a su amigo de al lado 25 entre 5 a 5 me sobra 0 o sea nada 6 entre 5 a 1 me sobra 1 lo paso al lado 15 entre 5 a 3 por 5 15 hasta 15 0 me resto 0 es exacta rodea el cociente y le pones el puntito muy bien bravo paula que fácil es así teníamos que haberlo hecho al principio ¿verdad? pero bueno había que dar los dos métodos estamos obligados a ello vale coloca los números estamos en el D D de 2 44 8 ahora viene un 0 2 muy bien entre 6 aquí lo mismo como el 4 es más pequeño pues lo paso al lado y ahora sí se puede la tabla del 6 que dé 48 Ana a 8 ahí abajo 6 por 8 48 hasta 48 0 no me llevo nada bajo el 0 a 0 como es más pequeño cuidado este paso lo paso exacto y en esa casilla que pondré 0 0 y ahora 24 entre 6 da exacto a ver 6 por 4 24 hasta 24 0 resto 0 y el cociente 8.004 ¿no había entendido este? aquí como era 0 pues pongo 0 aquí como era un 2 lo paso a su amigo y aquí pongo 0 vale Pablo Márquez coge el lápiz 5.338 entre 7 como 5 como 5 es más pequeño lo paso al lado muy bien 53 entre 7 7 7 por 7 49 hasta 53 4 ahora paso el 4 al lado 43 43 entre 7 si te poséis 42 hasta 43 1 la que me sobra la paso al lado 18 entre 7 me sobran 4 y resto 762 muy bien estoy corrigiendo ¿Pablo Romero? la siguiente la siguiente la F de Francia 8.769 entre 8 8 8 por 1 hasta 8 0 ahora 7 no cabe lo paso al lado y esa casilla se queda con un 0 porque se queda vacía 76 entre 8 claro a 9 8 por 9 72 hasta 76 4 lo paso compañero 49 entre 8 8 por 6 48 hasta 49 1 cuánto me sobrará 1 y el resto y la cociente 1096 por el punto ahí está qué fácil Amine vamos a hacer la G de gato 7 927 entre 3 entre 3 3 por 2 6 hasta 7 1 lo paso al lado muy bien 19 entre 3 6 por 3 18 hasta 19 1 12 entre 3 a 4 por 3 12 hasta 12 0 y 7 entre 3 3 por 2 6 hasta 7 1 me sobra ese 1 y el cociente golealo 2642 a ver Jagen que no ha salido Jagen va a hacer Jagen va a hacer la H 68000 aprieta 68000 116 entre 9 el primer número es más chiquitín pues lo paso al lado 68 ahí está 68 entre 9 tachame este porque este ya no vale lo tachamos 68 entre 9 9 por 7 63 hasta 68 5 me sobra 5 lo paso a su amiguito al lado 51 entre 9 a 5 muy bien 9 por 5 45 hasta 51 6 muy bien paso el 6 al lado 61 entre 9 a 7 te vas a pasar ponlo a 6 9 por 6 54 hasta 61 7 me sobran 7 las paso 76 entre 9 9 por 8 72 hasta 76 4 rodo el cociente que falta te falta el puntito vale muy bien hasta ahora que bien que os sale ¿quién es la jota de Jaime la jota de Jaime para Jaime ya lo sé Axel hace la i sal la i es 85 480 entre 2 entre 2 vamos allá vamos allá 8 entre 2 a 1 16 espérate 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 abajo tienes que poner ¿qué número? 4 exactamente 4 por 2 8 hasta 8 0 ahora lo hacía 5 entre 2 no espérate que te están liando ¿qué número multiplicado por 2 me da 5? 5 os aproximo 2 tendrás que poner 2 por 2 4 hasta 5 eso ahora lo paso siéntate 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 que no la has pillado tú ya has salido Daniela alguien que no la llamaría a ver sigue por donde se ha quedado no la termina venga vamos a seguir ese 1 que le sobra tienes que pasarlo a su amigo al lado venga pásalo ahora fíjate 14 entre 2 ¿a qué cabe? 7 por 2 14 hasta 14 0 8 entre 2 a 4 hasta 8 0 y 0 entre 0 a 0 muy bien ya está rodea el cociente le pone el puntito vale vale espérate un poquito que lo copie ¿está ya? bueno lo estoy grabando no pasa a ver quitamos este empieza vamos a la jota 93.000 93.753 entre 3 3 por 3 9 hasta 9 0 no me sobra nada dale a la flecha otra vez llega le doy yo espérate espérate le voy a dar yo ahora ya está quitado 3 entre 3 ¿a qué cabe? a 1 hasta 3 0 7 entre 3 3 por 2 6 hasta 7 1 15 entre 3 a 5 por 3 15 hasta 15 0 y 3 entre 3 a 1 hasta 3 0 vale rodea puntitos vale perfecto vamos ya la última la última Paula Paula ya ha salido ¿no? ya no ha salido si no ya ha salido si yo si ya ha salido si ya ha salido pero si ya no venga a mire no saca a alguien que ha no a mire que hace tiempo que no sale entonces así sale vamos ya la K a ver si así se si vamos 830 espera lo has copiado más es no 76.834 la he equivocado ¿te has equivocado? vale pues siéntate te has equivocado Julia vamos ya 76.834 entre 4 vamos ya 4 por 1 a 4 hasta 7 3 paso al lado 36 entre 4 a 9 por 4 36 hasta 36 0 4 por 2 8 hasta 8 0 ahí no puedo dividir porque es más pequeño 0 no por un 0 ese 3 no lo puede escoger pasa el 3 al otro lado 34 entre 3 entre 4 perdón 4 por 8 32 hasta 34 2 me sobran 2 y señala el cociente 19.208 19.208 19.208 19.208 19.208 19.208 19.208